Hola al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. Hoy lunes 5 de noviembre del 2018 en nuestro segmento de emprendimiento vamos a ver un tema interesante. En nuestra sección de ideas y modelos de negocio, el tema que nos convoca ahora es ¿qué es un SaaS? Y bueno, por sus siglas en inglés es un Software as Services, es decir, un software como servicio. A diferencia de cómo era la distribución de software anteriormente, se elimina el modelo de instalación. El software no está dentro del servidor propio del cliente. Es decir, este Software as Services tiene su instalación en un servidor proveedor de este servicio que está en la nube, en la cloud, como se dice, y puedes acceder a él mientras tengas internet en cualquier parte del mundo. Obviamente se reducen los gastos de mantenimiento y de instalación. El proveedor se encarga de la actualización del software, el mantenimiento, la seguridad, la disponibilidad del software 24-7, los 365 días del año. Y adicional también te brinda soporte técnico. Todos estos sistemas son de fácil uso, tienen escalabilidad e integrabilidad con otro software igual de las mismas características. Y como ejemplos comunes tenemos el correo electrónico, ya sea en nuestro conocido Hotmail, Yahoo, Gmail, el calendario, todos estos ya son Software as Services. Es decir, tú ingresas a tu web y con solo poner la dirección puedes acceder, en este caso, al servicio de correo desde cualquier parte del mundo. Esa es la lógica que tiene el Software as Services. Otros ejemplos más sofisticados dentro de esta rama estaría el CDM, como el SOHO que habíamos visto en otros videos. También tenemos los ERP, que son los planeadores de recursos de sistemas. Y en fin, todos estos, como les había dicho en el tema de escalabilidad, se pueden integrar fácilmente. A pesar de que ciertas personas tengan resistencia a este modelo por el tema de la confidencialidad de los datos, en realidad esto es un modelo de distribución que está en tendencia. Y una noticia muy importante que nos ayuda a nosotros como madres emprendedoras es que podemos acceder a estos sistemas realmente muy costosos que antes eran solo para las grandes empresas. Lo podemos acceder a través de cuotas por el tema del uso. Si tú ya no deseas ese software, lo puedes... Dejas de pagar y ya no lo tienes. No tienes ataduras, ahorras mucho y tienes la posibilidad de acceder a estos software que te van a ayudar muchísimo en la gestión de tu empresa. Por eso estos software as Services tienen un modelo de negocio que es un membership site, es decir, un sitio web de membresía. El tema del pricing o los precios, es decir, muchos de ellos utilizan el modelo freemium, que es decir, te permiten inicialmente que sea gratis, es decir, que por una temporada o a su vez por largo tiempo tú puedes acceder a la versión gratuita, obviamente limitada, para que tú veas cuáles las bondades que te brinda el software al que estás escogiendo y después te va a permitir, si tú deseas, una vez probada la herramienta, tú puedes ya comenzar a pagar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más. Utilizar estos software as Services como UCRM, el correo electrónico, en realidad nos ayuda muchísimo en nuestra gestión de emprendimiento. Así que, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal. No te olvides de escuchar más en el podcast de Madres Emprendedoras, lo escuchas en iVoox y en iTunes, también en Google+, en Street Chart, y también a invitarles a que visiten katiaman.com, donde estamos realizando los cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Nos vemos este miércoles en otro video. Chao.